En nuestro espacio cultural de Cero Cuatro Televisión de Ecuador tenemos la oportunidad de presentar a los ecuadores de África de Plastas Bienvenidos a nuestro espacio cultural de Cero Cuatro Televisión de Ecuador y nos acompaña Fabiana Patricia Agudelo que viene desde Roldanillo, Valle, Colombia y nos va a brindar un pequeño saludo para nuestros amigos Sí, buenos días, saludándolos desde Roldanillo, Valle, donde vivo yo en Colombia y deseándoles una feliz mañana a todos y me encanta mucho Cero Cuatro TV, gracias Bien, pues ha sido un gusto tenerle aquí una directa amiga desde Colombia para nuestro canal Cero Cuatro Televisión de Ecuador Nos es muy grato despedir este año Cero Cuatro Televisión es también 2021 un gusto estar con Paola Mina, una gran amiga de nuestro canal que va a dar un saludo a los amigos de Cero Cuatro Televisión de Ecuador Cero Cuatro Televisión de Ecuador Hola, muy buenos días, estamos aquí, nos ha venido a visitar y estamos muy alegres que nos esté visitando aquí en Buenos Aires, provincia de Los Ríos esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos vengan a visitar sean bienvenidos ustedes y todos los de la familia del canal Cuatro TV y que sigan adelante un saludo para ustedes y no se olviden de igual ver el canal muchas gracias, gracias a los amigos de Cero Cuatro TV de Ecuador estamos en el punto más alto de la ciudad de San Gabriel, aquí en la provincia del Carchi para brindar el saludo de Año Nuevo a todos los amigos de Cero Cuatro Televisión de Ecuador gracias por seguir nuestra programación les agradecemos mucho este espacio que ha llegado hasta los amigos de todo el Ecuador nos sentimos contentos de haber colaborado en algo a dar el ánimo, el optimismo a este pueblo trabajador, alegre, dinámico, creativo como es Ecuador sigan con nuestra programación y compártanme 04 Televisión de Ecuador 9.0 no 9.00 0.00